Noticias en Mirador Argentino. Esto se da a raíz de unos arreglos que estaban haciendo empresas contratadas por el municipio para el arreglo de las calles. Y una máquina termina impactando contra un caño de gas. Es un caño maestro de gas. Por eso estamos viendo este fuego tan potente, las llamas tan altas. Esto es en Aguer y Reconquista, en San Martín. Y donde los vecinos todavía no pueden volver a sus casas porque mientras las llamas persistan, es decir, mientras el suministro de gas no pueda ser cortado, inhabilitado en su totalidad, hay muchos riesgos. Y una de las cosas más importantes tiene que ver con el daño estructural que están sufriendo las viviendas que están justo enfrente a esa llama. Habíamos visto que había volado la ventana de una casa de dos pisos por la explosión. El estruendo fue fuertísimo. Pero además, como el fuego sube en un principio y empieza a teñir de negro de hollín lo que va alcanzando, en este caso la segunda planta, donde un vecino se tuvo que tirar para poder salvarse. Tiró primero un colchón hacia la vereda y se tiró, está en estos momentos con heridas, está internado. Hay otra mujer también internada y los vecinos, por supuesto, desesperados, que no entendían qué había pasado. De repente había fuego en la vereda y estamos hablando de un caño de gas que está abierto. Es decir, no va a frenar el fuego hasta tanto no se pueda cerrar el paso del gas. Y el gran problema que se genera ahí, y esto ha explicado por la empresa de gas, es que hay cuatro caños en esa esquina que están alimentando esa zona y que están trabajando en excavar en cuatro puntos distintos para poder proceder al prensado de los caños y de esa manera deshabilitar el servicio.